Chicos, antes de empezar con el vídeo, recordaros que podéis poner mi código BERTOS en la tienda de Fortnite para tener un buen día, gente. Y ya sabéis, gente, si compráis cualquier cosita, mandadmelo por Twitter y Instagram. Y dicho esto, Berto, de dentro vídeo. Ponte nos hablando. Hola a todos. Soy BERTAS. Y me hago hoy aquí a este canal. A pegarle a Berto. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues mira, tú vas a jugar muy bien. Y entonces, por cada kill que haga, yo le voy a meter con una colleja. ¿Pero de menos a más o a fuerte o cómo va a ir? No lo vas a saber. O sea, que yo voy a salir perdiendo sí o sí. Sí. No gano nunca. Nada. De momento estoy totalmente tranquilo. Tengo una escopeta, o sea, esto es GG por el chat. Verás. Aquí hay un tío. Vale, espérate, es que hay otro. Me ha reventado, vale. Me ha matado, pero ahora me la tiene que dar igual. ¿Preparado? Sí. ¿Preparado? Ya está. Bueno. Tampoco ha sido muy... Es que estamos calentando, Gordi. Con la partida, porque bueno, la primera... Mira... Mira, duma. Qué mal, eh. Impresionante. ¿Qué pasa? Me está molestando, macho. Me está molestando, me está todo el rato ahí. Me molestas. Vaya, hombre. Ay, Dios mío. Rápido. Au. Llamada a otra. Llamo a tus kills. Pero ¿de dónde, macho? No te creo, macho. No te creo. Pero, macho... Mi última opción es caer aquí. Pero vamos a ver. Pero si es que no tengo suerte... No. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale, espérate. Que me cubra. Por favor. ¿Vale? Me la vas ahora a la torre. ¡Oh! Esa por... Perder tanto. Sí. ¡Dos! Qué tortado ha pegado, tío. Va descolocado. Hay un tío. Hay un tío. Eres un quejica. Hay un tío aquí arriba. What? ¿Qué haces? No. Y el tío aquí. Llevo tres. Pero mira que billa tengo, Raquel. Espérate. Me cubro, ¿vale? Sí. Hay otra, hay otra. Tengo un miedo increíble ahora mismo. Vale. ¿Eso qué? Por favor. No. Globo no, por favor. Vale. Dos. Vale. Au. Ay. Ese me la te ha regalado. Esa es porque te quiero. Oh. Acércate, acércate. ¿Lo ves? ¡A bailar! ¿Pero por qué hay un tío tan rico? Hay otro. Sí, sí, hay otro. ¿Me la estoy sacando ahora o no? Oye, ese tío ha sido muy random. Ese porque se ha puesto a reírse, ¿sabes? Sí. Vale, me cubro y me pegas tres. Vale, espérate. Que me lo piense, venga. Tú dame como quieras, da igual. Venga. Ay. Nada, duele. Ponte, no se ha flando. Oh. Así va tanto. ¿Hay otro aquí? ¿Viene? ¿Hay otro aquí? ¿Viene? ¿Viene? ¿Viene otro aquí? ¿Viene? ¿Viene otro aquí? ¿Viene otro aquí? ¿Viene otro aquí? Sí, es que no tengo materiales. ¡Bum! ¡Otro! Ay, pero no lo he grabado. ¿Lo has grabado aquí? Vale, me acabo de cargar a otro más, así que me tiene que dar otra. Es que ha sido tan seguido. Va. Lo he matado, pero es que no lo grabaste. Es un normal. Lo he dejado. A uno de vida lo he dejado. A uno de vida. No puedo más, gente. No puedo más. Llevamos literalmente 47 minutos grabando porque hemos hecho como 6 partidas seguidas y no paraba de morir al principio. Y ahora me he sacado una de 7 y bueno, no está mal. No, no estoy con el rojo. Me quemo, me quemo. Mirad. Mirad. Ah. La esperanza es de ganar una partida. Sí, la verdad que sí. Como la gente. ¿Te vas a hacer algo? Eh, no. Eh, esperamos que os haya gustado este vídeo de mierda. Ahora podrías poner una secuencia de todas las veces en las que te has enfadado y os tiran mando contra el suelo. Y nada, que tengáis buen día. Hija mía, ya está. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!